de la provincia argentina, donde se ha logrado la unidad y se ha logrado crear ese frente, esa herramienta que necesita... ¿Detrás de la candidatura de quién? ¿Detrás de la candidatura de quién? ¿De que democráticamente elijamos? ¿Quién? ¿La baña? No, hermano, del que elijamos. Primero hay que hacer un... ¿Va a haber una paso? Primero la herramienta. Primero la herramienta. La herramienta es el gran frente nacional, popular, patriótico. Después, una mesa de diálogo. Si no hay acuerdo, habrá primaria. Hay quien estima que... ¿Cuál es su balance? La verdad que no sé qué dijo del Código Penal y no sé qué otra cosa, pero no habló de edad externa, no habló de... A ver, no sé qué más. Ayúdeme usted, porque no... ¿Qué va a pasar con el presidente de dominio que está aquí en manos de la Cámara de Diputados? No sé si está, pero la idea es que se trate por ley, porque hay una ley para sancionar. ¿Qué pareció sobre lo que dijo de que el gradualismo fue exitoso? Los dos primeros años de su gobierno. Creo que es posverdad, que en definitiva es mentira. Diputado, acerca del peronismo, ¿puede hacer un balance acerca de cómo se encuentra? ¿Va a haber unidad, no? Yo creo que estamos trabajando mucho y bien para que eso sea. Le nombro siete ejemplos. San Juan, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe y Mendoza últimamente. Ahí se ha conformado con todas las fuerzas del peronismo un gran frente en cada una de esas provincias que incluye a todos los sectores progresistas y populares de esas provincias. ¿Expresidenta debería ser la candidata? No sé, depende de ella. ¿Y si no se presenta? Pero es una gran política argentina y depende de ella. Gracias.